Primer mensaje de Claudia Schenbaum como presidenta. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos, porque no llego sola, llegamos todas.